Buen día Iglesia, Dios te bendiga. Llegando a la Iglesia hoy, en esta mañana, tomándome un tiempo para meditar, antes incluso de entrar a la oficina, en la riqueza de la Palabra de este día. Si tuviera que elegir un texto para compartir sería muy complicado, porque en cada capítulo hay una Palabra de bendición para nosotros. Sumale a eso lo que Dios nos habló anoche en la reunión de oración, en el hermoso tiempo de oración y de revelación de parte de Dios, dándonos una dirección para tomar esta tierra, para tomar este lugar y declarar libertad. Estamos en tiempo de libertad. Pero me voy a tomar con dos conceptos para cerrar la idea de todo lo que Dios nos habló. Primera Corintios 1 habla, entre otras cosas, dice por ejemplo que la gente se burla de los cristianos. En la versión NBB dice que a la gente, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, les parece ridículo a aquellos que seguimos a Dios. Otras palabras y otras versiones dicen así. El contexto del capítulo es ese. Pasa por textos muy profundos, como diciendo que Dios eligió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y entendido de este mundo. Eso nos da a entender por qué a veces estamos, perdón, por qué somos nosotros los que hemos sido llamados. Porque si consideramos nuestra propia vida, ¿qué tenemos de especial? Dios nos vio especiales y usa nuestras vidas para ser testimonio, para ser luz. Y en el medio de todo eso, el versículo 24 dice que seamos ridículos o no ridículos, para nosotros, los que entendemos, los que fuimos llamados para la salvación. Este evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso cuando el Señor nos dio la dirección anoche de salir a recorrer las manzanas, tu manzana, tu barrio, tu casa, salí hoy y mañana y pasado y cada día, da una vuelta alrededor orando por el lugar, bendiciendo la tierra, bendiciendo el lugar, bendiciendo la manzana. Declará bendición sobre la tierra, porque dice Proverbios 11 que la bendición, por la bendición de los justos, la ciudad es bendita. Hacelo, aunque te sientas ridículo. Es poder de Dios para salvación, para sanidad y para liberación. Es poder de Dios para manifestar lo que Dios va a hacer en este tiempo. Salmo 91. ¿Qué decirte el Salmo 91? Caraname al lado mil, diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará. Iglesia está resguardada. ¿Vas a andar por la calle? Nada te va a pasar, porque Dios está con vos. Y para terminar, que casualmente lo mencioné ayer en la oración, primera de crónicas hacia el final, dice David, luego de haber reconocido su error, por haber puesto su mirada en sus fuerzas, por haber visto lo que había construido y pensar que fue él, por censar, por ambición, por decir, bueno, cuánto he crecido, tengamos cuidado, que con lo que Dios está haciendo en la iglesia, tengamos cuidado de no creer que hemos sido nosotros. En todo fue Dios el que lo hizo. Entonces él se presenta delante de Dios y termina luego de una conversación con una tierra de compra, diciendo, no le voy a ofrecer nada a Dios que no me haya costado. Presentemos nuestra vida completa, presentemos nuestro ser, presentemos no limosna, sino realmente una adoración de nuestro corazón, aquello que sentimos que se lo estamos dando a él. Prepárate en este día, salir, recorrer tu manzana, bendecir la ciudad, bendecir tu casa, bendecir tu barrio, vas a ver pronto los cambios y los resultados. Te bendigo.